Si terminaste tu colegio o tu secundaria y estás pensando en tu futuro, aquí te damos algunos tips que te podrán ayudar. En Colombia existen 359 instituciones de educación superior distribuidas en todo el país que te pueden proporcionar educación a nivel técnico, tecnológico o profesional. Estos programas los puedes tomar a nivel presencial o virtual. Si estás pensando en seguir estudiando, te debes preguntar ¿Quién va a financiar tus estudios? Si no tienes dinero puedes consultar las diferentes becas que ofrecen las instituciones de educación superior en Colombia. También podrías recurrir al SENA, créditos en el ICTEX o un crédito en una entidad bancaria. Para esto puedes consultar www.mineducacion.gob.com. Allí encontrarás toda la oferta académica vigente. Así que ya es hora, empieza a estudiar.